Compañeros, compañeras, a todos los compañeros camaradas de lucha, activistas, luchadores sociales y a todos los militantes de organizaciones, colectivos, brigadas y a pesar de que no nos mantengamos en una lucha constante, una lucha social de todos los días pues aún así nos debería de importar este mensaje, estas palabras que no es nada más de aquel que levanta la voz, que no es nada más de aquel que reparte volantes y que se pone aquí a hablar detrás de un megáfono sino que debería de importarnos, de interesarnos a todos a los compañeros que están en la parte de atrás y que están reunidos a todos los que van caminando, les hacemos el atento llamado la invitación nuevamente desde este lugar del Hemiciclo a Juárez que ha sido pues también en otras fechas, en otras épocas un edificio, un símbolo en esta lucha como lo fue para nosotros el pasado mes de diciembre del 2013 desde cuando el fascista, represor, jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera y toda la bola de políticos, empresarios corruptos que mantienen el sistema de transporte colectivo metro decidieron aumentar, decidieron implementar esta nueva tarifa de los 5 pesos que nos han mantenido pues en esta miseria, en esta pobreza en este nivel de marginación todavía mayor así como nosotros desde el movimiento Posmesalto hemos seguido en pie de lucha ya desde hace más de 9 meses así como los compañeros de No Parquímetros han seguido en pie de lucha también desde hace varias semanas desde hace algunos meses los camaradas igualmente del doble no circula que también pues han estado en constante movilización en las últimas semanas es así que nos perfilamos ahora para este segundo informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera segundo informe que nosotros cuestionamos que nosotros preguntamos todo el tiempo qué informe nos va a dar más que represión más que mayores policías mayor índice de delincuencia en algunas zonas del Distrito Federal en algunas delegaciones mayor privatización de espacios públicos en algunas zonas pues igual mayor represión para los vendedores, ambulantes, los comerciantes todas estas personas que no tienen otra fuente de empleo que no tienen otra forma de trabajo más que esta que es autónoma, que es independiente que no pertenece a ningún partido político ni a ninguna organización parlamentaria y que a pesar de todo eso pues han seguido combatiendo han seguido luchando no nada más aquí en el Distrito Federal sino que lo han hecho ya en varios estados del país ahí hay organizaciones combativas, solidarias que llevan más de tres décadas que llevan más de 20 años en algunos casos y que han permanecido a pesar de todas las embestidas a pesar de todos los intentos pues de destrucción, de aniquilamiento de este estado burgués de este estado represor llámese PRI, PAN, PRD, Morena, PT todos los demás que sabemos a final de cuentas esta lucha de los partidos políticos e institucionales no nos va a resolver nuestros problemas compañeros y compañeras al contrario desde la perspectiva de algunos de nosotros somos conscientes que esto lo único que sigue haciendo es retrasar un verdadero cambio una verdadera transformación en este país porque sabemos que la verdadera lucha de clases no radica, no estriba en un parlamento no radica ni estriba en una asamblea legislativa del DF ni del Estado de México ni cualquier otra sino que el verdadero poder del pueblo tiene que emanar desde las calles desde las colonias populares desde los barrios las comunidades es precisamente desde ahí y no desde otro lado es precisamente desde las fábricas compañeros desde las escuelas desde los comités de barrio de estas organizaciones independientes que luchen verdaderamente sin partidos políticos y sin sus mesas de negociación sin sus formas reformistas todo el tiempo de socialdemocracia en algunos casos como otros le llaman y que también decimos nosotros ahora para este próximo año 2015 muchos de estos candidatos a elecciones intermedias van a estar maeseando van a estar engañando a la gente la van a estar utilizando ¿para qué? precisamente pues para que nosotros les regalemos nuestro voto que les regalemos nuestra firma pero nosotros consideramos que con eso no basta señores esa lucha hay que rebasarla recuerden ustedes también en la década de los ochentas para los que tienen más de 30 años o a pesar de que seamos jóvenes no importa el hecho es que tenemos que investigar tenemos que estudiar todos estos casos ¿qué pasaba precisamente a mediados de los ochentas cuando Alberto Castillo estaba por ahí compitiendo también por alguna alguna candidatura? después este supuesto héroe hijo de un héroe nacional el famoso Cuauhtémoc Cárdenas hijo del general Lázaro Cárdenas llega a decirnos que ahora él es el cambio que él representa verdaderamente a la izquierda de nuestro país y que ahora tenemos que ir a apoyarlo todo el tiempo a pesar de que eso genere ruptura en las organizaciones de izquierda clasista de izquierda revolucionaria por eso nosotros sabemos compañeros y compañeras que esa lucha lo único que hace es seguir fragmentando esa lucha parlamentaria institucional lo único que hace es seguir reviviendo es seguir atomizando el movimiento de izquierda en este país y en cualquier otro tenemos que ser conscientes camaradas que para este próximo 2015 2018 ni Morena ni ni el nuevo partido ahora este de el humanista ni el otro de encuentro social que también son una bola de personas salidas de las clases sociales dominantes como lo es la religión este partido de encuentro social apenas recientemente formado pertenece pues a toda la clase de la burguesía a la iglesia etcétera pues ahora nosotros tenemos que combatir también contra todo esto como ya lo hemos hecho en décadas pasadas así como el partido diferentes partidos de estas décadas que se venía arrastrando una lucha una lucha proletaria una lucha de izquierda que tenía una formación política ideológica congruente coherente después viene a fusionarse y viene a perderse a diluirse en este supuesto partido de izquierda que fue el PRD por si ustedes no recuerdan pues ahora el PRD que está en el aquí en el Distrito Federal con esta pues este espurio represor Miguel Ángel Mancera lo único que sigue haciendo lo único que está perpetrando pues es mayor represión es una mayor hostilidad hacia las protestas sociales hacia la lucha política y hacia cualquiera que se llegue a denominar independiente a cualquiera que esté verdaderamente luchando por la construcción de un nuevo estado de un nuevo régimen en el cual no quepan esos partidos políticos institucionales como son PRI, PAN, PRD y los demás por eso nosotros compañeros compañeras estamos el día de hoy haciendo pues este mitin haciendo esta protesta denunciando públicamente informando a la comunidad en general al pueblo a la clase trabajadora al obrero al estudiante al ama de casa al campesino pobre a los comerciantes y a todos los que se encuentren en este lugar que nos alcanza de escuchar les decimos nuevamente que no podemos seguir esperanzados a que los partidos políticos nos resuelvan nuestros problemas en ese mismo sentido compañeros es que el movimiento por mes alto las diferentes brigadas que lo conforman los diferentes colectivos hermanos que nos encontramos el día de hoy así como el movimiento de parquímetros el movimiento del doble no circula en el DF los compañeros de CONADE y en fin otros colectivos hermanos que han estado movilizados pues los llamamos para este miércoles próximo miércoles 17 de septiembre en diferentes estaciones del metro de la zona metropolitana y del centro histórico a que podamos estar dando una lucha desde donde nos corresponde una lucha desde las calles hombro con hombro como dice la consigna codo con codo que no podamos ser víctimas nuevamente de este gobierno federal y de este gobierno local del DF que no podamos caer en las garras de este capitalismo del liberalismo que lo único que hace pues es seguir dejándonos cada día más pobres cada día pues más sumisos ante estos tiranos entonces compañeros ahí está la convocatoria ahí está la invitación a las diferentes actividades ya sea desde el metro ya sea desde las calles las marchas las asambleas los mítines cualquiera de estas formas es completamente legítima es justa en todos sus sentidos porque si no somos nosotros compañeros nadie más va a venir a resolvernos todo lo que está pasando en este país nadie más nos va a venir a apoyar en contra de estas reformas estructurales que son la punta de lanza de este pacto por México aquí también quisiera hacer que se le hincapié hacer énfasis de que el problema del metro y todos los otros problemas que aquejan al DF y en general a todo México que son únicamente la cereza del pastel que son únicamente lo que está hasta arriba pero que sabemos la verdadera razón las verdaderas causas y el problema de fondo radica en el pacto por México que apenas vino a traer Enrique Peña Nieto en este sexenio pero que ya se venía fraguando que ya se venía cocinando desde hace décadas tampoco podemos hacernos de la vista gorda compañeros de que esto nos está ocurriendo nada más a partir de Peña Nieto para acá hay que ser conscientes de que esto se venía arrastrando desde hace ya más de 30 40 años lo que están ahora concretando lo que están ahora capitalizando pues es precisamente todo este paquete de reformas que vienen a dar al traste como dijeran otros vienen a dar el tiro de gracia a esta clase obrera que no puede levantarse ya desde hace muchos años también habría que mencionar habría que hacer público todas estas prácticas que a veces se tienen por parte de algunos sindicatos charros en el caso muy concreto el día de hoy ustedes habrán dado cuenta la marcha que se tuvo en conmemoración al desalojo al primer aniversario del desalojo de los profesores de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación del Zócalo capitalino y que precisamente el día de hoy pues se conmemoraba ese aniversario así como los compañeros maestros fueron brutalmente reprimidos hace un año pues en otras ocasiones se ha dado la embestida se ha dado esta serie de atropellos de arbitrariedades en contra de otros compañeros ahí está el caso de los electricistas en el 2009 ahí está el caso también de todo lo que vendió Salinas de Gortari en su sexenio los ferrocarrileros teléfonos de México etcétera y que sabemos ahora precisamente con el problema del metro pues Fernando Espino Joel Ortega y toda esta cúpula de dirigentes charros pues va a estar permitiendo la privatización del sistema de transporte colectivo metro sabemos que esto es una práctica constante es una práctica recurrente compañeros para poder darle la madre a cualquier organización a cualquier sindicato que se denomine independiente democrático y que sea una piedrita en el zapato para todos estos políticos empresarios por eso quisiéramos denunciar hacer una denuncia pública en contra de todos estos atropellos en contra de todos estos intentos de privatización al mismo tiempo compañeros ya para no seguir extendiéndome pues quisiéramos dejar aquí las páginas de facebook de twitter las redes sociales sabemos que han sido uno de los principales bastiones en las luchas de los últimos años de las últimas décadas en diferentes países de medio oriente de américa latina el caso de chile el caso de argentina el caso de egipto también de tómez de libia en medio oriente en fin pues ahí están muchos ejemplos muy concretos y el caso del 132 hace apenas poco más de dos años aquí en este país